bueno mira vamos a comenzar supone que ya tienes tu video ya convertido ya exportado y todo entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar este programita este programita se llama freemake, bajas este programa lo instalas y te va a aparecer como este, este es el programa y ya teniendo el video convertido, ya editado y terminado ya lo jalas y te vas aquí a a mp4 bueno seleccionas mp4 y aquí es donde está el truco te vas aquí donde está el engranito y regularmente yo aquí ya le he cambiado los bits aquí lo importante para que corra bien el video y te va a bajar casi a la te va a bajar más de la mitad de peso porque regularmente si un video de aproximadamente dos horas lo grabas en h, lo exportas en hd te va a pesar más de 16 gigas entonces para las smart tv para que la reproduzcan es muy, es difícil a veces porque es muy pesado el video entonces este aquí que reducirle los bits entonces este regularmente vienen a 7000, 7500 bits entonces hay que bajarlos a 3500 o 4000, se le pone aquí 4000 ya según como haces unas pruebas si ves que se pierde calidad pues lo dejas en 4000 o en 3000 o en 3500 ya como tú veas el peso es muy considerable lo que reduce reduce desde vamos a decir hablando de 16 gigas lo reduce a menos de 4 gigas el video o sea que te queda super y la calidad queda muy buena no se nota la compresión así es de que ese es el truco para que no pierda calidad y lo pongas en un USB le pones aceptar convertir y ya acaba de convertir y ya está listo tu video bueno espero te haya servido el video bye y ya está listo